Hola amiguitos, bienvenidos a Game Kids Mirad chicos, estamos preparando la navidad con la doctora juguetes Nos vamos a ir de compras a comprar adornos para el árbol de navidad Y para la casa de la doctora juguetes Y después los vamos a poner Chicos, ¿Queréis jugar con nosotros? ¿Sí? Pues venga, vamos allá Mirad chicos, tenemos a la doctora juguetes con todos sus amiguitos Y nos está diciendo que nos vamos de compras ¿Os animáis? Venga Ya estamos en el centro comercial Y primero vamos a ir a comprar los adornos de nuestro árbol Ya veréis que tenemos un árbol enorme Mirad cuantas cosas Vamos a ir con nuestro carro Y vamos a ir comprando de todo que no nos falte Mirad, unas luces Más luces Bolas de navidad Un angelito Lacitos Campanitas A ver, vamos para acá A ver que más encontramos ¡Un Papá Noel! ¡Me encanta! ¡Ah! Y la estrella del árbol Regalitos Estrellas Más bolas A ver que encontramos por aquí Regalos Para ponerlos debajo del árbol Tenemos un montón Y de un montón de colores Nos va a quedar el árbol Genial, ¿verdad chicos? A ver que nos queda algo más A ver que nos falta Vamos a ver desde el principio ¡Ah! Nos falta lo más importante El árbol Muy bien Perfecto Ya hemos comprado todo A ver Muy bien Y ahora vamos a ir a otra tienda A comprar adornos Para acá A ver Necesitamos Vamos a ver Unas peras Que quede precioso Unas guirnaldas Un cuadro Papá Noel Un montón de cosas Un montón de cosas más Velitas A ver el otro ¡Ah! Una campana Y el adorno Que se pone normalmente En la puerta Muy bien Y ahora chicos Que hemos hecho toda la compra Nos vamos a la casa De la doctora Juguetes A ponerlo todo Ya veréis Que bonito nos va a quedar Vamos a empezar Adornando la casa Muy bien Mirad Tenemos todo lo que hemos comprado Esto es Para ponerlo en la ventana Nos va a quedar todo precioso Esto lo vamos a poner En la otra ventana Que tenemos dos ventanas Y esto es la estantería ¡Oh! ¡Qué bonito! A la escalera En el marco A ver Que más cositas tenemos A ver Esto va Aquí arriba Para cuando venga Papá Noel Que suenen las campanitas Y nos enteremos Unos adornos en la escalera Esto colgado de la lámpara Un cuadro Otro de Papá Noel Aquí arriba ¡Qué bonito! A ver Las velas Encima de la chimenea Luego lo vamos a encender Todo Y el Papá Noel ¡Qué precioso! A los amiguitos De la doctora Juguetes Y la doctora Juguetes Le ha encantado Tenemos aquí A Lanitas Que vosotros lo llamáis Lambi Bien Lo he aprendido Chicos Bueno Lo llamáis de muchas maneras Depende del país A ver Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Lo más importante Mirar Que árbol Más grande Y lo vamos A decorar Entero Vamos a poner Estrellas Mirar Que bonitas Doctora Juguetes ¿Te gusta? A mi me encanta Como está quedando todo La casa Y el árbol Chicos ¿Os está gustando? Vosotros también ponéis un árbol de Navidad En casa Y ponéis adornos Nosotros hemos llenado la casa entera Y hemos puesto un árbol enorme Lo que pasa que nuestros gatitos Que tenemos árbol de gatos en casa Nos los tiran Ay A ver Doctora Juguetes ¿Ahora qué ponemos? ¿Las bolas? ¿Te gustan? Están quedando muy bonitos Oye chicos Nos está quedando fantástico Muchas gracias Por ayudar a la Doctora Juguetes A adornar el árbol de Navidad A ver ¿Qué toca ahora? Ahora regalitos A ver Uno aquí Otro por aquí Otro por aquí A ver Uno lila ¡Qué bonito! Son preciosos todos Y este aquí Muy bien Ya os hemos puesto todos los regalitos A ver ¿Qué tenemos ahora? ¡Ah! Los lazos Otro lazo aquí ¡Qué bonito que está quedando la casa De la Doctora Juguetes! Muchas gracias chicos Por ayudarnos Doctora Juguetes No podrás quejarte Menuda ayuda que tienes Un montón de niños Ayudándote a decorar el árbol ¡Hala! ¡Piruletas y bastones de caramelos! ¡Qué ricos! Es el árbol más bonito de todo YouTube Aquí sí chicos Un bastón más Y nos queda el último Y nos queda el último Genial Lo estáis haciendo genial Doctora Juguetes ¿Te gusta? Aquí está quedando muy bien ¡Campanas! Que sonarán Cuando venga papá Noel A dejar los regalos Oye chicos ¿Qué habéis pedido para navidad? ¿Qué os va a traer papá Noel? Un montón de cosas Seguro que habéis pedido Bueno es verdad Ahora los adornos Aquí el papá Noel El ángel El ángel El espumillo Y las luces Y por último Lo más importante La estrella del árbol ¡Qué bonito! Y ahora toca Los regalos ¡Mirad cuántos! Así ¡Qué bonito! Y este en forma de corazón Ha quedado genial chicos Vemos como ha quedado A ver a ver ¡Precioso! A nuestra amiga La Doctora Juguetes Le ha encantado Muchas gracias chicos Por ayudarnos con la decoración ¿Os ha gustado el juego? Sí Pues si queréis ver más juegos Como este Solo tenéis que suscribiros A nuestro canal Subimos vídeos Todas las semanas Y a estas fiestas Vamos a subir un montón de vídeos De vuestros dibujos favoritos Pero todos navideños Vamos a montar árboles Hacer fiestas navideñas Ya veréis ¡Qué divertido chicos! Bueno Nos vemos el próximo día Y ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! ¡Adiós chicos! Pasadlo muy bien esta noche ¡Que viene Papá Noel!